Su inversión está garantizada en Residenciales Amayito. Lotes con todos los servicios propios, carita de seguridad, agua propia a las 24 horas, calles pavimentadas, muro perimetral, luz eléctrica, drenaje, áreas verdes y deportivas, planta de tratamiento y escritura inmediata. En Residenciales Amayito contamos con financiamiento propio hasta por 7 años y ahora con nuestra Casa Club con una extensión de 3.5 manzanas donde encontrarás piscinas, churrasqueras, salón de convenciones, áreas verdes y canchas deportivas listos para construir, vivir y disfrutar. Información y ventas en la 6ª calle y 8ª avenida 5-71 Zona 3, Barrio El Chaparrón Jutiapa o visítenos en nuestro proyecto llamando al teléfono 7844 4047 Residenciales Amayito con el respaldo y apoyo de Multiproyectos Mazate.